Una investigación de la Escuela de Geografía de la UCR creó distintos escenarios y analizó la posible afectación en los próximos 100 años del aumento del nivel del mar en varios puntos costeros del país, esto según los efectos del cambio climático, el apilamiento del oleaje, las mareas máximas y el fenómeno del Niño. Los primeros dos modelaciones se hicieron para Moín y para lo que es el Parque Nacional Cahuita. ¿Por qué estas zonas? Bueno, Moín porque es donde está toda la infraestructura de hidrocarburos del país, ¿verdad?, como el muelle petrolero, entonces tiene una importancia nacional y el sector del Parque Nacional Cahuita por los problemas de erosión que está presentando el Parque Nacional y que con los escenarios efectivamente se reafirma también la condición de cómo la marea y el aumento del nivel del océano empieza a impactar estas áreas costeras. En total, los científicos visitaron nueve comunidades de las costas del Atlántico y el Pacífico, tomadas sin cuenta inicialmente por ser centros importantes de turismo y actividad económica. Para obtener las proyecciones, emplearon el programa Tights and Currents que predice mareas y efectuaron mediciones en campo. También modelaron algunos de los procesos con base en la elevación, la profundidad y los factores sismotectónicos que incrementan o hunden la corteza terrestre. El ascenso del nivel del océano en el Caribe es muchísimo más acentuado que lo que tenemos en el Pacífico. En el Pacífico hay zonas puntuales, Golfito, al estar el Golfo Dulce, que es muy particular en sus formas, en su morfología, hace que no tenga un impacto hacia el océano abierto. Entonces está un poquito cobijado, si lo vemos desde esa perspectiva. Pero tenemos el caso Punta Arenas, que el caso Punta Arenas, el poblado de Cocala ha experimentado desde el 2010 al presente cada vez mayor inundaciones, digamos, sobre el sector del muelle. Con este estudio, se busca que las autoridades tomen medidas e incluyan la variable de aumento del nivel del mar en temas y leyes relacionadas al ordenamiento territorial y la planificación urbana, así como en los planes reguladores costeros, donde este factor tampoco está incluido. La parte social se ve afectada, la parte económica, toda la parte de estructuras, los asentamientos, entonces va muchísimo más allá de eso. Y si lo asociamos a la parte de gestión de riesgo, es algo que también adolecemos donde tenemos que tener un enfoque de prevención, y no llegar a la mitigación, que es como estamos lamentablemente mal acostumbrados en este país. Este es el primer proyecto a nivel país que toma en cuenta el análisis de escenarios futuros ante el aumento del nivel del mar a una escala en detalle. Actualmente, se planea realizar una segunda etapa donde se evaluará la situación de otras siete playas.